Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a este video tutorial, soy MXS Project desde Chile, y hoy tengo el agrado de traerles a ustedes un grandioso programa orientado a la creación de música chiptune o también conocida popularmente como música en 8 bits. Nos referimos a Femi Tracker, un tracker para NES o simplemente Nintendo como todos los conocemos. Este programa ha estado desarrollándose desde mediados del 2000 y actualmente ha logrado consolidarse como el más potente y versátil tracker para NES. El hardware de esta consola de Nintendo está compuesta por un microprocesador de 8 bits capaz de emitir ondas eléctricas reproducibles como sonidos. Este es el chip 2A03. Tiene la capacidad de generar dos ondas de pulso, una onda triangular, un canal de ruido y reproducir muestras de sonido en un bit, lo que da un total de cinco canales monofónicos que tenemos a nuestra disposición. Con la evolución de las versiones de Femi Tracker, se han ido implementando nuevas expansiones o microcontroladores encontrados en algunos cartuchos desarrollados mayoritariamente por compañías independientes de Nintendo. Estas expansiones o microcontroladores le entregan nuevas funcionalidades y capacidades a la consola, siendo lo más destacable el aumento de la polifonía de voces, lo que permitía crear composiciones musicales mucho más complejas. Actualmente Femi Tracker incorpora cinco expansiones con distintas características sonoras. Este es un software gratuito, de libre distribución y de código fuente abierto. Ahora comenzaremos con el tutorial y para eso nos dirigiremos a la página oficial donde descargaremos el programa. Luego de haber ingresado a la página de Femi Tracker, lo que haremos a continuación es descargar el programa. Para eso lo guardamos en una ubicación de fácil acceso, en el escritorio puede ser. Y mientras se baja el programa les cuento que es un programa liviano, no pesa más de 2 MB, consume muy pocos recursos de sistema y es de muy fácil manejo para quienes quieran insertarse en el mundo de la música, quienes quieren aprender, es una muy buena alternativa. Vamos al escritorio, ahora queda a descomprimirlo. Vamos a la carpeta y lo abrimos. Acá estamos dentro del programa. Lo que haremos a continuación será revisar un par de ejemplos para entender cómo opera Femi Tracker. Para eso vamos a abrir unos trabajos que ya había hecho durante el año 2011-2012 y podremos hacer cosas tan simples como esta. Esto es un ejemplo muy sencillo de las cosas que se pueden hacer en muy poco tiempo. Otras cosas que podríamos revisar sería algo ya un poco más avanzado. Este es un trabajo que hice para un álbum que saqué en el 2012 y escuchémoslo, parte de él. Bueno, esta canción en particular incorpora mucho el uso de este canal. Este canal se encarga de reproducir muestras de sonido en un bit. Estos son dos canales de pulso y este el canal con la onda triangular. Y este por último es el canal de ruido. ¿Cómo sonaría? Así suena nada más. Es ruido blanco. Y estas son las muestras de sonido. Simple. Veamos otro ejemplo. Esta fue la primera composición que hice en fines de 2009. Esta canción la voy a dejar a libre disposición para que la bajen y la revisen. Es algo muy bueno revisar archivos ya hechos en Famitracker. Se aprende mucho. Así que acá les dejo un ejemplo de las cosas que podrían hacer con otros programas. Y por último otro ejemplo que podríamos ver ahora es el uso de alguna expansión. Porque por ejemplo esta. Acá estoy ocupando la expansión Virtual Run Controller 6. Que es una expansión desarrollada por Konami. Y se encuentra en los cartuchos como por ejemplo el Castlevania 3. que es la versión japonesa. Así que démosle play. Bueno. Este es un cover de uno de los títulos de la Sega Genesis. Decidí hacerlo en este formato. porque el sonido es bastante agradable. Bueno. Sin más preámbulos vamos al tutorial. Para eso vamos a un nuevo archivo. Y empezaremos a revisar la interfaz del programa. En File tenemos varias opciones. Tenemos como un nuevo archivo. Abrir. Guardar. Guardar como. Create NSF. Esto. Cuando ya tenemos una canción lista. Esto lo exporta a un formato nativo de Nintendo. Con esto podemos escucharlo en algunos reproductores de música. Tienen un par de configuraciones. Por ejemplo apariencia si alguien le desea cambiar los colores. MIDI. En el caso de que alguien tenga algún controlador. Por ejemplo como un teclado. Con salida MIDI. Puede comunicarse directamente con el programa. Tiene entradas y salidas también. Sonido. Las tarjetas sonido que tiene el computador está mostrando. Y algunos accesos directos que pueden ser asignables por ustedes. Luego veremos eso más en detalle. Algunos comandos ya bastante conocidos como son deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar, seleccionar todo. Transponer en el caso de que yo quiera poner una octava, una nota más arriba. Para eso vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a añadir un instrumento. Porque yo si toco con el teclado no suena a nada. Pero si hago un instrumento en blanco y pulso alguna tecla al teclado, sonará algo. Entonces, ¿cómo se combina la transposición de octavas? Tenemos eso. Seleccionamos la nota y le ponemos transponer una octava a arriba. También podemos incrementarla un semitono hacia arriba o hacia abajo. Vamos a incrementarla por una octava hacia arriba. Podremos hacerlo también con el canal triangular, de onda triángulo. La detenemos. También puede hacerse con el canal de ruido. No estoy ocupando nada más que el teclado de mi computador para realizar estos sonidos. Vamos realizando más características del programa. Insertar frame. Eso hace. Entonces, inserta otra línea. Puedo borrarla también. Puedo duplicarla. Puedo moverla hacia arriba. También puedo activar esta opción para cambiar los números de los Patterns. Puedo también hacerlo manualmente. Por ejemplo, puedo poner acá 0.1. 0.0. 0.2. 0.3. Etc. Veremos eso con más detalle más adelante. Bueno, entonces, lo borramos. Comentarios también puedes agregarle si deseas agregarle una nota a tu archivo. En propiedades de módulos, dentro de un archivo FemiTracker podemos tener varias canciones. Por ejemplo, acá tengo un archivo que está vacío. Puedo añadir otra. Y esto se verá acá. Tengo ahora dos canciones. Los instrumentos siempre se conservan. Vamos a propiedades del módulo. Y acá tengo las expansiones disponibles para trabajar en FemiTracker. Tengo exactamente cinco expansiones. No se descarta que futuro hayas más. Y podríamos trabajar, por ejemplo, con esta. Entonces, ¿qué hacemos? Si se fijan, aparecieron tres canales más. Y en estos tres canales no puedo ocupar instrumentos que sean del 2 a 0.3. Necesariamente, tengo que posicionarme en el canal y crear un nuevo instrumento BRC6. ¿Qué pasa? Si yo selecciono el 2 a 0.3 y ejecuto alguna nota, no sonará nada. En cambio, si yo selecciono el BRC6 y presiono la nota, sonará el canal. Tengo dos ondas de pulso. Estas ondas de pulso son mucho más ajustables que las que tiene el 2 a 0.3. Son un poco más avanzadas con respecto a los periodos de la onda. Un concepto ya de sonido un poco más avanzado. Y también tengo una onda de cierre. Acá se está graficando cómo es la forma de la onda. Acá vamos a poner la otra. La onda triangular. Tiene que estar seleccionada al 2 a 0.3. Y una onda de pulso. Acá se muestra. Bueno, sigamos entonces. Acá tiene un editor de instrumentos para crear un nuevo instrumento. Para quitar uno, para clonar, también puede cargar instrumentos ya definidos. Puede también exportarlos. Y vamos ahora a hacer un ejemplo de edición de instrumentos. Dentro del cuadro de edición de instrumentos, hay bastantes posibilidades con las que yo puedo hacer cosas. Por ejemplo, hacer cambios de volúmenes para un instrumento. Para eso vamos a añadir un par de frames acá. Y vamos a pulsar una nota. Eso es lo que ocurre. Ahora, vamos a ir con el arpegio. El arpegio es algo que facilita mucho las cosas al momento de yo crear composición y darle efecto a las melodías. Ahora, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un acorde mayor. Perdón, es un acorde menor. Si uno toca una tecla de acá. Si uno toca una tecla. Se cortará la nota en la última nota que yo puse. Pero para eso, nosotros hacemos clic en esta raya. Y establece un loop. ¿Ven? Pero aún así, el instrumento suena bastante crudo todavía. Le falta harto por hacer. También podemos hacer que el instrumento vaya modificando su intensidad sonora. Haciéndole un pitch. Entonces, lo que hacemos ahora es activarlo. Ponemos un loop. Si ustedes lo ponen hacia arriba, el instrumento decaerá a su sonido. Pero si lo ponen hacia abajo, el instrumento aumentará su sonido. Este es exactamente el mismo concepto. Pero, por así decirlo, tiene una precisión un poco distinta. Por ejemplo, si le ingresamos los valores similares a los que le ingresamos, teníamos un 6 puesto. La variación es más agresiva que el pitch. Y ahora vamos a ver los periodos de la onda. Si nosotros nos fijamos acá, como nos muestran las ondas que estamos tocando. Por ejemplo, haremos esto. Veremos que tenemos una onda con un periodo bastante corto. Lo que podemos hacer es modificar un poco el periodo. Y tendremos una onda cuadrada. Miren. El sonido cambia. Acá está en la octava. Nosotros podemos posicionarnos en una octava un poco más baja. Ahí se nota con mayor claridad. Entonces, ¿qué hacemos? En esta ventana, nosotros cambiamos el periodo de la onda. Vamos a ponerla ahí. Cambia el periodo. Cambia el periodo. Y cambia el periodo. Solamente podemos hacerlo en los dos canales de pulso. En el canal de onda triangular no se puede hacer esto. Solamente está hecho para esa onda, la onda triangular. En el canal de ruido, si nosotros cambiamos el periodo, se convertirá en un ruido tonal. En cambio, si yo no lo utilizo, se escuchará ruido blanco. Y por último, nos quedará ver el canal que carga las muestras de sonido en un bit. Pero esto ya es un tema que lo abarcaremos en otra sesión. Ya es algo más complicado. Y nos quedan ver este. Es exactamente el mismo que el 2A03, pero las variaciones con respecto a los ciclos de la onda son distintas. Miren. Acá estamos viendo el gráfico de la onda. Voy a ir cambiándolo. Se fijan, si yo voy incrementando, va adquiriendo un ciclo como de una onda cuadrada. Y con respecto a este canal, que es el canal de la onda de sierra, no tampoco se pueden definir una onda con algún ciclo. Es exactamente el mismo principio que rige el canal de la onda triángulo. Bueno, ya vimos los instrumentos. Y nos queda ver un par de cosas. Que por ejemplo, el tracker, para hacer play, nosotros podemos reproducir solamente esta línea, aprendando a FSI. Por ejemplo, voy a duplicar ese frame y le voy a poner plane pattern. Solamente se va a reproducir esta línea. Con respecto a las velocidades, acá tengo las velocidades median tiempo. Si nosotros queremos trabajar con 120 VPN, escribimos 120 en el valor de tempo. Y las velocidades que suenen a esta velocidad tienen que ser 6 o 3. Si nosotros ponemos 3, el tracker andará un poco más rápido. Acá corresponde a las cantidades de líneas que tiene el programa. Por ejemplo, por defecto tiene 64 líneas. Pero yo podría poner 32 y las líneas se reducirían. ¿Lo notaron o no? Miren. Acá estamos. Entonces, ahora lo voy a volver a poner a 64. Fíjense acá, en el final de la pantalla. Y aparecieron más líneas. Acá tenemos otra opción para los canales. Para encender o activar los canales. También basta con solamente hacerle click. Y ahí puse el canal en solo. Un doble click y luego todos los canales se vuelven a activar. Estas son opciones más avanzadas. No es necesario verlas. Que el sound. Eso sirve en el caso de que un ruido quede sonando. Y acá tenemos los sistemas de velocidad. Por ejemplo, por defecto siempre son 60 MHz. Es algo muy específico. Pero también se puede cambiar a 400. Lo que haría es que la CPU del NES funcionara mucho más rápido. Claramente esto en hardware real no funcionaría. Ahora vamos a vista. Tenemos barra de herramientas. Posición de los cuadros. Posición del editor de Airframes. Puede ser ahí. Puede ser ahí. Como ustedes quieran. Y por último ya nos queda la última ventana. Bueno, de momento sería eso. Ya el próximo video. Estaremos revisando. Ya lo que son las partes de los comandos de este programa. Esto es un programa bastante completo. Dejaré también unos ejemplos. Para que puedan desarrollar y poner en práctica sus conocimientos. Y eso. Si tienen dudas o consultas. Se las responderé con agrado. Y nos estaremos viendo. Y en otra ocasión. Así que. Gracias por ver el video.